Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido un día más a la segunda dosis de Periodista Digital. Empecemos hablando de esa manifestación que, en mi opinión, y además con lo que hemos visto en todas las imágenes, que además son muy fáciles de encontrar, ha sido todo un éxito. España ha salido a la calle para protestar contra el Gobierno y para exigir la salida, precisamente, del poder de Pedro Sánchez Gorka. No sé si asististe a la manifestación o no. No, porque yo estaba en San Sebastián y me quedaba un poco lejos. Pero, bueno, ahí lo importante es que quien quiere manifestarse se manifiesta libremente y tampoco tiene que dar demasiadas explicaciones al resto de por qué se manifiesta. Creo que hay razones sobradas para manifestarse, para protestar en la calle ante los excesos de Pedro Sánchez y su Gobierno. Y en relación a si fue un éxito o no, pues se verá en el futuro, porque creo que la mejor manera de echar a Pedro Sánchez de la moda no es todo a base de manifestaciones, sino todo enganándole en las urnas. No queda otra, ¿no? Entonces, este tipo de manifestaciones, digamos, que tienen un punto arriesgado por la lectura de hacer la imagen. Es cierto, pero Pedro Sánchez se ha encargado de utilizar esta situación para compararla con la manifestación de los independentistas y tratar de situarse en el centro, su supuesto, de los extremos. Te veíamos un poco mal, Gorka, se cortaba un poco la conexión, pero parece que ahora te hemos recuperado, esperemos que sea así, si no, pues sales y volvemos a intentar esa conexión. Sí que ha sido un éxito, estamos viendo precisamente esas imágenes, pero según lo que comentabas, lo que he podido oírte, porque ya te digo, Gorka, que por desgracia se ha cortado un poco esa conexión, dices que tiene un factor arriesgado. ¿Crees que, como defendía la izquierda, ha podido ser esta manifestación un balón de oxígeno para Pedro Sánchez? Bueno, había ese riesgo, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez es muy habilidoso para utilizar cualquier tipo de cosa en su beneficio. Entonces, cuando uno convoca una manifestación, hay cierto riesgo de que no se cumplan las expectativas generadas. Hubo muchísima gente, pero yo insisto que la mejor manera de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa es ganándole en las urnas. Y para eso lo que hacen falta son partidos en la oposición que presenten propuestas que convenzan a la gente y que ganen y obtengan la mayoría de los votos. No sé cómo ves o cómo valoras que, por ejemplo, el presidente del Partido Popular o también la líder de Ciudadanos decidiesen no acudir a esta manifestación y que, finalmente, como ya habíamos informado también a nuestros espectadores en este canal, fuese el presidente de Vox el único líder nacional que acudiese a esta manifestación. Pues exactamente por lo que decía. Como toda manifestación tiene un punto arriesgado por si no se cumplen las expectativas, en este caso la líder de Ciudadanos y el líder del PP prefirieron ausentarse por si acaso, midiendo los pros y los contras de concentrarse en esa manifestación. En este sentido, digamos que Vox tiene menos problemas porque se apunta a todo tipo de manifestaciones como esta y digamos que tiene menos que perder, por lo menos tiene menos que perder en relación al Partido Popular. El PP está ahí tratando de medir exactamente lo que hace para arañar votos en el centro y al Partido Socialista en concreto. Parece que solo Vox es el único partido que decide mojarse en este sentido. Un éxito en la manifestación en Madrid. Veremos qué ocurre en el futuro en las elecciones, que evidentemente es el momento en el que esperamos por fin echar a Pedro Sánchez del Gobierno. Que, por cierto, recordamos, porque se ha que recordar todos los días y sobre todo más en un día como hoy, que gobierna con Proetarras. Hoy, precisamente, Gorka, se cumplen 28 años del asesinato de Gregorio Bordóñez. Yo sé, además, que tú escribiste en tu blog acerca de este asesinato, ¿no? Sí, porque fue un momento inolvidable, ¿no? Hace ya 28 años y parece que fue ayer. Una persona muy cercana, una persona muy popular, una persona muy valiente, con mucho desparpajo, que pertenecía al PP, pero representaba mucho más que eso, ¿no? Representaba la defensa de la libertad. Y, sobre todo, en aquellos momentos en San Sebastián y en el País Vasco, pues la valentía de querer decir y decir, finalmente, lo que libremente consideraba. Rompió moldes y, claro, por eso fue asesinado. Antes de que obtuviera la alcaldía de San Sebastián, los terroristas acabaron con su vida. Yo lo recuerdo siempre, lo recuerdo todos los años y casi todos los años escribo algo en su memoria. Yo no pertenecía al PP, no pertenezco al PP, pero soy demócrata y reconozco la valía de esta persona que hizo cosas extraordinarias y que abrió un camino que después mucha gente siguió. Nosotros también hacemos ese esfuerzo por recordar esos asesinatos, cientos de asesinatos que cometió la banda terrorista ETA, pero la realidad es que ahora mismo sus herederos están en el Congreso de los Diputados y, de hecho, pactan con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No sé si tú lo percibes como yo, Gorka, porque a mí lo cierto es que es algo que me entristece, que la sociedad parece haberse olvidado de todo lo que hizo, de todo el asesinato que cometió ETA. Sí, va pasando el tiempo y, en general, la sociedad está un poco a otras cosas, a sus cosas, a las cosas que, digamos, más le afectan directamente. Y, bueno, ya en su momento, ya en aquella época, no todo el mundo precisamente se movilizaba, más bien la minoría. Por supuesto, indignaban muchísimo a todo el mundo, a casi todo el mundo, estas acciones criminales, pero no todo el mundo tomó partido. Y una vez que ETA ha desaparecido, aunque sus representantes políticos estén en el Congreso de los Diputados, la gente estas cuestiones las va olvidando. Pero no conviene olvidarlas, porque forma parte de nuestra historia y hay que tenerlas muy presentes, también para saber lo que ocurrió, para que no vuelva a ocurrir y ya, de paso, saber con quién está pactando este Gobierno de Socialistas y de Podemos, en concreto con, como decía antes, los que fueron los servicios auxiliares de la banda terrorista. Pues también en su memoria, en la memoria de Gregorio Ordoñez, precisamente el programa de hoy, porque nosotros no olvidamos todo lo que ha hecho ETA en este país. Muchísimas gracias, Gorka Maneiro, por estar estos minutos con nosotros. Un placer a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.